Recordando a Felipe Casals. En una sociedad como la nuestra, no basta la buena fe y el conocimiento jurídico para ejercer la procuración de justicia de manera adecuada. A Digna no la puede sacar de su contexto. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿A quién defendía? Pensando que era suficiente conocer el derecho para lograr esa meta. Con este asesinato perdemos todos. Si yo compro la hipótesis del suicidio, implica que ninguna de las amenazas fue cierta. Digna hasta el último aliento. Domingo, 19 horas.